¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairovis, estamos en la segunda parte, en un nuevo vídeo del Nets for Spirit Rivals y bueno, como veis estoy en la historia de piloto, estoy ahora con el coche de piloto y bueno, en comparación al anterior vídeo he avanzado un poquito, he avanzado no mucho digamos que he jugado 2-3 horas más desde el primer vídeo y como veis ahora ya tengo un BMW, ya lo tengo un poco toneado, tengo algunas mejoras tengo algunas cosas que ahora más adelante en el vídeo os iré contando y antes de empezar quiero deciros que, bueno, si os acordáis en el primer vídeo os dije que están habiendo cambios en Youtube están habiendo unas cosas y que, a ver, que había que tener cuidado porque podía saltar el copyright y pues ha saltado, ha saltado, en el primer vídeo ha saltado, lo he impugnado a ver si con un poco de suerte me lo devuelven ya que en teoría las empresas dijeron que a ellas no les acaba de molestar que se suban, o sea, no les gusta pero tampoco tienen ninguna política hecha al respecto o sea que, por lo menos lo he impugnado, podréis ver el vídeo, o sea, podrá verlo la gente lo he dejado ahí para que se pueda ver durante por lo menos un mes que es lo que tardan en contestarme en si me dan el vídeo o no pero bueno, es lo que hay, en este intentaré que no salga ningún vídeo del juego porque realmente ha sido lo que ha saltado ha sido un vídeo, o sea, el vídeo que visteis al principio del juego pues eso es lo que me ha saltado como copyright a partir de ese minuto es cuando me ha dicho ¡Chue! Esto no vale, esto no se puede subir pero bueno, como digo, lo he intentado impugnar ya que ya con el anterior Nets4Speed en su momento ya me pasó que algunos vídeos pues me los reclamaban y yo los impugnaba y me los devolvieron así que por eso vamos a probar, vamos a probar pero ya os digo, una putada porque es que, joder, fui con todo el cuidado intenté, pues no, ya os lo dije, le quité toda la música no le puse ni música ni con copyright ni nada, no le puse nada para intentar que no saltara y al final ha saltado pero bueno, es lo que hay como me gusta mucho el juego y quiero subirlo pues de momento voy a ir subiendo, voy a ir mirando a ver, con cuidado igualmente, voy a ver esta misma voy a ir con cuidado pero ya digo, ya digo, a ver, a ver espero que no me jodan y pueda subir el juego porque a mí los Nets4Speed, quitando el terror que no es que fuera muy bueno el que sacaron hace poco pero bueno, los que son así como este, estos sí me gustan bastante ya me está persiguiendo la policía, tío sí, tío, joder, pero, ¿qué es esto? o sea, mira, viene por detrás el cabrón anda que no, anda que no, no he hecho nada, tío si solo he corrido un poco, no he hecho nada un cabrón la verdad es una putada, gente, una gran, gran, gran putada lo de los SP, me refiero a lo de los puntos aquello que os expliqué de que si te pillan, pues los puntos se van a la mierda y gente, me ha pasado ya un montón de veces, tío o sea, he perdido, sinceramente, sin exageraros por 300.000 puntos, 300.000 créditos para comprar cosas perfectamente de las veces que me ha pillado la puta policía porque es que son unos cabrones por un lado te lo ponen fácil porque solo con que consigas llegar a la guarida sí, sí, perdón, ya le iba a decir a la guarida y guardes el dinero porque lo puedes guardar en que te persiga la policía pero, por otro lado es que cuesta un montón cuesta un montón porque si la cosa de lo que hay que hacer es hacerte una carrerilla guardar el dinero hacerte una, guardar el dinero porque es que si vas haciendo más y más y más lo que va pasando es que va subiendo la presión policial va subiendo, va subiendo y claro, como de momento pues a ver, el BMW es un buen coche pero no es una maravilla pues no consigo tampoco acabarme de escapar bien porque claro, ahora que la presión empieza a subir ellos empiezan a medir con cochazos que además tienen una resistencia de la hostia y el mío a la que le dan un piño pues ya me lo joden todo entero y nada para meteros un poco en situación ya sabéis tenemos que ir haciendo varias speech list que es lo que tengo a la derecha que me pone de arriba un policía y hace el oro en una intercepción y es lo que voy a hacer ahora voy a hacer la intercepción porque así me comeré las dos pruebas del tirón las dos cosas que hay que hacer porque aquí justo ah no, es escapar de la policía bueno, pero puedo intentar derribar uno ¿no? mientras escapo es que claro pero también si me pongo a intentar derribar uno voy a tardar mucho en escaparme no voy a hacer el oro no va a ser fácil hacer el oro va cabrones la mejora es esta y sale el coche disparado es una brutalidad el turbo ese la putada es que solo tienes tres pero bueno por el lado bueno ahora lo veréis ahora me pongo aquí y se me repara el coche y me devuelven los tres turbos la verdad esa del turbo es la polla y eso que solo la tengo a nivel uno no sé si se podrá subir más pero pone que la tengo a nivel uno así que en teoría se tendría que poder subir más y la verdad lo del turbo es la polla lo que eso sí hay que tener cuidado de ponerlo en una recta porque si lo pones en una curva tened por cuenta que no la vais a hacer esa curva madre mía como se nota que estoy empezando a subir de nivel menudos cochazos me están saliendo madre mía a ver tengo que cortar un momento que me están llamando al teléfono ahora vuelvo gente vale ya estoy de vuelta aunque como veis me cago en la leche me he tenido que mover del sitio mientras me estaban llamando porque es que es una putada porque no puedes pausar el juego o sea como es todo el rato online representa que ya sabéis que yo estoy solo ahora para poder jugar tranquilo pero es una putada porque como no se le puede dar al pause en ningún momento me ha aparcado ahí no no y me ha pillado dios anda ya anda ya si hombre que coño va a ser más duro un lamborghini que mi pedazo de mv cabrón ven aquí pero bueno igualmente ya me viene bien porque como uy mi vida pasa por el taller yo no me alejo de aquí chaval yo no me alejo del taller vale lo que tengo que hacer es reventarme vamos a ver tú ni bum puta ven aquí tú bum vale otra vez por el taller y así así va a ser fácil bueno ya era lo que iba a decir es que me he vuelto loco ahí con la policía y no he podido terminar lo voy a decir que al final me ha ido bien con la tontería vale me han pillado pero bueno me ha ido bien porque como lo otro que tengo que hacer es derribar madre mía te revientan en un momento como lo otro que tengo que hacer es derribar a un policía pues yo voy haciendo así y poco a poco los voy derribando y ya derribaré alguno este por ejemplo va puta venga venga dale vamos dale 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 bien le ha dado bien venga a recargar además lo que como estoy aquí en el taller es que así es fácil no me quiero arriesgar a perder los puntos que me revienten y perderlos los cabrón no no quita pms solo marco yo aquí pms así es muy fácil no quiero como digo arriesgarme a perder los puntos ya que me revienten el coche así que prefiero hacerlo así joder ya me he picado en la puerta no puedo con todo tío acabo de cortar el vídeo hace un segundo cabrones me lo vais a hacer cortar otra vez y ahora es imposible vamos es que ahora no puedo si corto ahora estoy muerto vamos joder no sé qué hacer no sé qué hacer joder ¿qué hago? bueno gente tengo que cortar ahora vengo uff uff me ha costado lo mío pero he conseguido sobrevivir aún así que no he controlado el mando durante no sé 20 segundos así que tardan en abrir la puerta y he conseguido sobrevivir y bueno va vamos a seguir con mi estrategia vamos a reventar al bofio mira aquí lo tengo pasa que hay que tener cuidado porque tampoco me puedo parar mucho pues si me paro mucho me va a empezar a ponerlo de arrestado y no me interesa que te acojonas y te vas del pen ven aquí hombre ahora ya lo tengo casi reventado vale devuelta al taller para que no me jodan a mí que es que la verdad los putos Lamborghinis fíjame aquí que casi te tengo los putos Lamborghinis esto es lo que sea me están destrozando di que estoy haciendo la estrategia esta porque si no a ver dónde está míralo aquí viene pero dame hombre ahí está a la espiñiz muy petada vale va 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 a ver Dios con ariete Dios ya viene el helicóptero bueno ya estoy jodido a ver voy a marcarme la guarida vale la tengo cerca lo puedo hacer lo puedo hacer oye pero por qué no se ha curado ahora vamos vamos de aquí más que nada el turbo más que nada sirve para eso para salir escopeteado cuando te sirve la policía lo malo es el helicóptero el helicóptero ya veis que no hay tutía incluso el helicóptero no sé si yo lo vi bien una de las veces que estuve jugando creo que te puede tirar hasta los pinchos el helicóptero irte dando el cabrón si quieres a ver estoy estoy aquí ya está aquí la guarida a ver nada nada no vais a joder los 70.000 puntos como acabáis de joder 70.000 antes de empezar a grabar estos no los pierdo vamos ni flipando veis esto es lo que os digo es lo que os estaba explicando al principio del vídeo en parte es fácil porque nada más aunque te persiga la policía tú te puedes meter en la guarida pero por otro lado si no tienes cuidado y te van dando pues te jodes y te quedas como acabo de decir justo antes de grabar he perdido 70.000 más lo que ya os he dicho antes que a lo mejor llevo 300.000 perdidos vete a saber una barbaridad llevo perdidos ahí está perfecto pues ahora cuando ahora veréis que cuando no sé si ya lo hice en el primer vídeo de terminar alguna speedlist la verdad es que no lo sé pero bueno aquí como veis pues a la que la terminas te desbloquean un montón de cosas y siempre que terminas una te desbloquean un coche nuevo que la verdad hay por un lado me está gustando mucho pero no entiendo lo que han hecho en el de policía porque en el de policía no puedes casi mejor o sea simplemente puedes comprar los coches y ya está no puedes como o sea sí que los puedes toquetear un poco pero no no puedes hacer gran cosa nada nada me da igual que hables no me voy a callar ni debajo de agua porque si no va a saltar el copyright otra vez con el puto vídeo así que que se vea pero no voy a dejar que se oiga la tía porque si dijo que se oiga la tía me saltará más que nada es que cuando sueles saltar es cuando te quedas callado por 30 o 40 segundos y se reproduce solo el vídeo yo lo dejo que se vea pero ya digo no me callo porque es que si no me van a joder porque es lo que os he explicado al principio que donde saltó el copyright era por esto así que nada nada no me callo lo que os decía la verdad no lo entiendo muy bien por qué pero en la historia de policía solo los puedes personalizar no puedes mejorar el coche ni que más ni que más había algo más y además los coches te los regalan así que no entiendo para qué quieres los speedpoints en el texto de policía porque la verdad te sobran en el de policía me sobran y aquí en el de piloto me faltan porque necesito para comprarme los coches que valen SP y además para las mejoras y para todo ya os digo no sé por qué a ver vale si eres policía y como que te lo dan pero oye al menos se tendría que poder mejorar el coche ya ves tú que les habría costado ponerlo ya que se puede mejorar en el de piloto pues también que se hubiese podido mejorar en el otro a ver alcanza nivel eso es fácil una de hot push it vale que así os la enseño y y y y que más hora de mirarse en el espejo si ahora está aquí ahora está aquí ya está estás bastante fácil porque también además es lo del TP si estás bastante fácil en un principio tenía intención de grabar pues de los dos lados de policía y de esto pero en este vídeo ya ya me al final he cambiado de idea al final grabaré esta spin list y ya está y en el siguiente vídeo pues haré varias spin dos spin list de policía no sé ya os dije al primer vídeo que como me vaya como me vaya apareciendo lo haré ya iremos viendo espero espero realmente espero que por haberme no callado ahí mientras estaba el vídeo espero que no me salte el copyright como veis ya os digo no tengo una música nada ya sé que lo repito pero es que joder me toca la moral eso del copyright a ver alcanza el nivel bueno lo primero que vamos a hacer es la hot bullshit porque así directamente ya me van a poner lo del nivel 3 probablemente fácil 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 todas fáciles joder el expreso va joder 8 kilómetros bueno pues ya que total ya de un corte más no me va a venir pues voy a cortar y cuando esté en la carrerilla vuelvo porque total para que os vais a comer los 8 kilómetros ahora vengo gente vale pues ya estoy en la carrera que como os decía Scott Pursit yo diría que no grabé ninguna de estas en la en el otro vídeo así que o sea me están hostia andaya a media andaya tío ni empezar la carrera y media vida tío puta policía de mierda bueno las Scott Pursit habrá gente que lo sepáis pero para los que no lo sepáis básicamente son unas carreras en las que directamente ya te ponen la policía y tienes que ganar la carrera y pues que no te mate la policía que eso es lo jodido realmente que no te arrepiente la policía y por otro lado pues cuando terminas la carrera está claro que la policía si no te has conseguido escapar te va a seguir persiguiendo bueno va siendo hora de usar el turbo ¿no? aquí venga va sí 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 vamos vamos no no que bien curva hostia puta de como van van ¿eh? bueno ahora no voy a tope pero hasta hace un momento iba yo a tope y que cabrones venga va por él ven aquí hombre no sé si tú tendrás esto pero como no lo has usado te fundo a ver a ver viene un taller por ahí no necesito no necesito usar necesito usar el taller y estar muy atento a donde está anda ya qué cabrones tío bueno hay que cuidar hay que cuidar de que no me dé la policía porque si me da dos veces bien dadas ya estamos podidos ya me ha reventado el coche y es que la madre mía madre mía me he quejos de puta no me he pegado casi ni una hostia lo tenía entero y la mitad de vida solo de ahí de la meta y la putada es que ya veis aquí como es por si la carrera pues directamente da igual que vayas super follar y te vayas escapando te lo van poniendo más adelante de la zona de la carrera a ver va estaría bien si se me pone un policía adelante empezar a hacer lo de los PEM y así ya lo hago todo directamente también bueno como veis me he olvidado decirlo pero como veis se ha hecho de noche que esos son todos los puntazos que tiene el juego muy pocos Nesforespeet han hecho esto de que se haga de día y de noche en el mapa y la verdad la noche es guapísima está super currado y más en todo si llueve ahora no está lloviendo como veis pero madre mía si se pone a llover a ver no salvo 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 pensaba anda ya pensaba me iba a llevar por delante si más de una vez lo he hecho ya está y estoy destrozado vos de puta vos de puta dejadme salir de aquí vos de puta mirad que lo he dicho a la que estoy reventando taller 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 venga vamos suerte que estaba este aquí yo hablando de la noche y me pilla el puto pues madre mía como van reventando madre mía en un momento es que os lo he dicho a la que te descuidas te pueden joder pero bien y bueno lo que iba comentando la noche la noche como veis guapísimo se ve súper guapo a mi me encanta la calidad que tiene con la noche y no sé además como os estaba comentando si se pone si se pone a llover ahhh cabrón si se pone a llover la verdad es brutal se ve guapísimo se ve precioso la verdad de noche a mi me encanta jugar porque es como mejor se ve vamos cabrón vamos que te tengo que ganar que queda solo un kilómetro vale venga venga ya lo tenemos va a ser que el cabrón va acechando no voy nada mal y el cabrón va acechando vale va turbo para los últimos 600 metros a tope es que me encanta me encanta poner el turbo porque es que se pone el coche 200 por hora bueno a 200 y a 300 por hora uff madre mía vale va ahora hay que escaparse bueno pero me voy a marcar a ver gps no abandonar prueba no abandonar prueba ni que le echar gps ese joder que girando al mismo tiempo dándole a las flechas no se puede a ver guarida ahí vale bien bien la tengo cerca vale es que joder al igual pierdo ahora los 79.000 estos si hombre es que al igual me dejo perder los 79.000 esos no que coño 85.000 tengo ya vamos 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 que vienen acechando vamos que vienen acechando ah no pero pues esto es que es un vuelo que ah no son tíos que pasan por aquí casualmente donde está la guarida dios ah pero me he escapado con la tontería no me había dado ni cuenta y me he escapado bueno yo por si acaso los voy a guardar que no quiero perderlos y ahora vuelvo a salir que no me cuesta nada perder 30 segundos para ganar los puntos no me cuesta nada es que ya os digo además es lo que os estaba explicando antes si ahora me pusiera a hacer más carreras a hacer más cosas cada vez iría subiendo más la presión más más y más y sería casi imposible casi imposible escapar vale además ya tengo casi la speed list hecha venga venga ahora fácil ahora me busco a la policía intento buscar un taller y hago el truco este o directamente los doy porque tampoco darles con el PEM no es muy complicado así que venga venga carga que quiero matarlos vamos vamos vale a ver no sé si liarla para que me pille la policía o directamente ir a alguna prueba de policía no sé qué hacer la verdad es que claro cuando no los quieres encontrar en cualquier momento te los encuentras pero ahora que los quiere buscar pues no va a ser tan fácil ya me lo veo mmm ¿dónde está la policía? cuando uno, eh no que pone no sé qué subir cuando uno la necesita mmm creo que sí que va a ser más fácil que me ponga a hacer una carrera de policías y no intente ganarla sino que vaya a hacer los TP y ya está sí, mira además tengo uno aquí vamos que pone contra el rock pero me parece que en estas viene la policía también así que compite contra el crono ¿vieron? no, no viene no viene bueno, da igual ya que no la tengo hecha la voy a hacer esto es como visteis en la policía que también había contra el rock que es por lo mismo pero donde estaba a ver si con un poco de suerte me sale la policía haciendo la carrera y si eso que me llevo ya puedo hacer los TP a tope reventando el asfalto ven aquí, ven ven aquí, ven que te quiero fundir adeu madre mía pues regalado que regalado tengo unas ganas de tener los coches buenos y de la pan en todas las curvas pues vamos a fondo tengo unas ganas mira, ya está ya tengo ahí un policía bueno, ya que estoy voy a terminar la carrera y luego pues ya bueno, la carrera contra el rock y luego ya irá por ellos madre mía 325 lo que pasa es que vamos ahora me he escapado de la policía haciendo eso al igual me pillan ¿sabes? y si, vamos y tanto que me he escapado ah, tope, tope me encanta me encanta de verdad vamos ah mira pues no no me he escapado se subió al nivel ah no, si me estoy escapando ahora que cojones joder, poco policía poco eficiente cuando quiero que me persigáis de verdad ahí es remolgada como tiene que ser no, que no puede no, que no puede porque sigan intentando tengo que reventarnos vale, y ahora yo uff ahora me paro ¿me he escapado o no me he escapado? no, me estoy escapando el policía es este vale, perfecto perfecto vamos, tira, tira a ver, me voy a recargar y a por él a ver mira, allí tengo uno vamos a por ah, pero aquel no, no, aquel no aquel está sudando de mí está yendo aquel está yendo a por el otro a ver, pero tirar para adelante necesito que vayáis delante mío necesito que vayáis delante mío así no vale coño acérquense y apoyen a la gente en persecución detrás de mi no 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 hay suficientes unidades disponibles dale, dale, dale márcalo, márcalo márcalo que no se mire ah, que te tengo cabrón, que te tengo hala vale, ya tenemos uno vale, venga perfecto y además me ha salido todo de lujo me ha salido todo de lujo tengo el taller ahí por si me toca la moral así que no, no, no cualquier único que tira PEMS soy yo me cago en ti me cago déjame tranquilo que no me tires un desgraciado que me dejes que me dejes que aquí lo único que tira PEMS soy yo hijo de puta que no me deja de fijar el cabrón pues nada te fijo ya a ti dios, ya son tres bueno, bueno esto se está complicando dejadme en cabrón dejadme joder, ya he perdido uno sucede que tengo aquí el taller a ver, va me giro aquí y a ver si consigo dar al arma ah no, que coño ya se está recargando hijo de puta no, joder es que ya me lo veo que con los que hay aquí me van tirando PEMS y cosas al final me revientan ya verás déjame pasar nada, nada tú me fijas pero yo también nada, nada cabrón vamos, coño ahí está es que como tarda bastante lo suyo sería que a la que lo tuvieses marcado tú ya pudieses disparar que bueno también por un lado te joderías más a ti pero pero bueno es una putada por eso te tienes que esperar a que se cierre de toda la barra vamos vamos sígueme sígueme ahí tú sigue 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 no, pero tanto no cabrón a mí, a mí, a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí, a mí qué cabrón anda que es tonto anda que es tonto que se ha mirado para allí el hijo petajo de qué buena inteligencia que tienen los cabrón para bloquear la huida del corredor para maricón no, 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 pero no me adelantéis no me desputadas hombre me das tú para darle el último ahora que me fijo mi vida vamos tira no quita de en medio tira, tira ahora me da igual ya porque ya tengo vida porque quería frenar pero es que no se puede lo he intentado pero no se puede quería volver a girar pero no sé que es imposible vamos lo rápido que va venga va vamos así, así así vamos vamos es que no es tonto ya se ve ya joder ahora venga tomad por culo speedlist completada ala a ver varida gps varida oh que bien no me había dado ni cuenta la tengo aquí al lado vale perfecto pues venga vamos a guardar estos 36.000 y bueno ya me he pasado la speedlist también claramente de lujo pues nada a ver ahora no sé si saldrá no creo que bueno me darán un coche nuevo pero aquí no creo que salga un vídeo porque acabo de completar el capítulo hace nada así que no creo que la haya vuelto a pasármelo el capítulo entonces nada dejaré que se vea el coche el nuevo coche que me den y ya está esto lo dejaremos aquí como os comentaba antes pues lo que haré será en el siguiente vídeo hacer un par de speedlist cuando así que vea que estén bastante bien como estas hacer un par pues de de policía vale has aumentado de rank nueva decoración nuevo TV nuevas mejoras nuevo coche madre mía te dan un montón de cosas en un momento la verdad no es muy chungo a ver o sea lo que más toca la moral es la policía pero realmente chungo chungo no es joder que guapo madre mía madre mía que guapo a ver y para la siguiente ya no sé esto es que la tengo que elegir ahora no sé cuál voy a coger ojo carrera gana 45.000 tres impactos la poli debe conocer sus límites este va este con el de carrera la línea de meta es la única amenaza pues vale ahora sí este lo vamos a dejar aquí espero que no me salte el copyright y nada bueno si salta ya lo sabréis en el siguiente vídeo porque os lo comentaré espero como digo que no salte y nada espero también que os haya gustado la verdad como os he dicho a mi juego este me encanta muchísimo pero muchísimo y bueno yo sé que como os digo aún falta que me den los coches buenos entonces ya ahí sí que madre me voy a correr con un poco espero que os haya gustado y si es así like favoritos y suscribiros hasta la próxima chau